Ucrania comienza a retirarse de Kursk, y así lo confirma su comandante Zyrsky. Desilusionado y resignado, el jefe militar de Ucrania reconoció lo que ya se sospechaba. Su ejército no logró tomar por asalto toda la provincia rusa. Intentando desviar tropas rusas hacia Kursk, pero como Zyrsky mismo admite, Rusia lo entiende demasiado bien. Y ahora solo le queda asumir las consecuencias de su plan de distracción, que terminó distrayéndolos a ellos mismos. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Empieza el regreso de Ucrania de Kursk. Así lo confirma su comandante, Alexander Zyrsky, que en un tono de derrota muy disimulado, reconoció que el objetivo principal de su intento de invasión no se cumplió. Según Zyrsky, la incursión nació mal y terminó peor. El plan inicial, ambicioso en su concepción, pretendía desviar una gran cantidad de tropas rusas hacia la provincia de Kursk. El motivo, aligerar la presión sobre frentes clave como Pokrovsk en la República Popular de Donetsk. Pero, como Zyrsky confesó, Rusia en lugar de retirar fuerzas decidió acumular más y más soldados en esa dirección. Según la cabeza del ejército ucraniano, las tropas rusas no solo se mantuvieron en Kursk, sino que el ejército ruso trasladó cerca de 230.000 efectivos a la región. Una cifra que no deja de crecer. Pero el sarcasmo de su declaración se hace evidente cuando señala que, a pesar de todo, Rusia sigue concentrando sus esfuerzos en Pokrovsk. Una ironía fina que resuena fuerte. Ya que es el nuevo nombre de la ciudad conocida como Krasno-Armeysk hasta 2016, antes de que las autoridades ucranianas decidieran reescribir la historia con un simple cambio de nombre. Ahora, esta urbe a unos 70 kilómetros al noroeste de Donetsk es un punto clave en el conflicto, porque varias líneas ferroviarias se cruzan como hilos en un telar caótico. Según el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sigue siendo el centro de la dirección más difícil para las tropas de Kiev. Un término que parece ser más bien un eufemismo, cuando los combates se suceden sin tregua y con bajas cada vez más alarmantes. Tanto así que el Pentágono también está de acuerdo con Sirsky y no pinta un panorama alentador. Uno de ellos es el general estadounidense Patrick Ryder, quien admitió que las tropas rusas están logrando avances graduales en el área. Avances graduales, sí, pero avances al fin y al cabo. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso hizo un balance de las pérdidas ucranianas que haría palidecer a cualquier estratega. Más de 6.600 soldados cayeron en la frontera de Kursk desde que comenzó esta incursión en agosto, una cifra que dibuja una curva descendente en el ánimo de los comandantes de Zelensky. También la cartera de defensa rusa detalló que esta ofensiva ucraniana en Rusia le ha costado al régimen radical de Kiev 73 tanques destruidos, 34 vehículos de combate de infantería, 62 vehículos blindados de transporte de tropas y una serie interminable de equipos y municiones que ahora son nada más que chatarra. Todo en nombre de una maniobra que, según los cálculos optimistas de Kiev, iba a ser el revés estratégico del conflicto. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba y las pérdidas materiales parece ser solo la punta del iceberg. Hablando de pérdidas, las siguientes terminaron por desmoralizar las fuerzas ucranianas. Hablamos de 45 cañones de artillería, 13 sistemas de lanzamiento de misiles, entre ellos los famosos lanzadores HIMARS, que la prensa alemana sugirió incluso que, debido a la destrucción masiva de los lanzadores estadounidenses, Kiev debería moverlos o, mejor aún, guardarlos para evitar ser arrasados por los enjambres de drones merodeadores rusos como los Lancet. A esta lista también se agregan sistemas de misiles antiaéreos, nueve estaciones de guerra electrónica y un inventario extenso que no para de contar, por lo que no es de extrañar que, con estos números, el comandante Zirsky haya comenzado a hablar de la necesidad de reevaluar las tácticas, aunque para muchos expertos eso suena más a huida. Mientras tanto, desde el Kremlin, la respuesta es menos que diplomática, sobre todo cuando viene Dmitry Peskov, portavoz presidencial ruso, quien ha sido frontal al asegurar que tales acciones hostiles tendrán el mensaje contundente esperado. Mientras tanto, la maquinaria militar rusa sigue su marcha implacable, reforzando su presencia en Kursk y consolidando sus logros en Donetsk, y como si fuera poco, el ejército ruso no deja de reportar números que alimentan la narrativa de la victoria. Cada soldado, tanque, misil, derribado. Es un punto más en la columna de la contabilidad bélica de Moscú. Yen Kiev, Zirsky, con tono serio, señala que las pérdidas han sido significativas, pero trata de mantener un tono desafiante. Sin embargo, sus palabras se mezclan con la fría realidad de los números. Y es que, la sombra de una retirada, o al menos de un replanteamiento drástico de las tácticas, se cierne sobre el comando ucraniano, con Occidente observando con preocupación cómo las cartas en la mesa se reorganizan. Mientras tanto, las esperanzas de un cambio rápido en el frente se diluyen y la incertidumbre crece. Cada pérdida ucraniana es un recordatorio de que la guerra no sigue un guión escrito en Washington o Bruselas, sino en los campos y ciudades de Ucrania y Rusia. Lo anterior no solo lo certifica el lado ruso, sino también la misma oposición dentro de Ucrania, tal y como lo afirma Víctor Medvechak del movimiento opositor Otra Ucrania, al afirmar que cuando Zelensky invadió Rusia, firmó la sentencia de Ucrania. Precisó que antes de que el jefe de Kiev decidiera emprender la incursión en Kursk, todavía era posible, de alguna manera, entablar negociaciones de paz y salvar a Ucrania, aunque con pérdidas territoriales, pero sin que fuese dividida ni absorbida por otros países. Hoy esto es imposible, sentenció el dirigente ucraniano, convencido de que el régimen de Kiev cree que Estados Unidos le financiará sus desmanes, dándole dinero y armas sin cesar, y mucho menos sin rendir cuentas. Aspecto que poco le importa a Moscú, ya que una vez que Kiev decidió cruzar de nuevo la línea roja, el mensaje desde Moscú es muy claro y tajante. No puede haber negociaciones con Ucrania. El lenguaje de paz se borró. Haz clic en el botón Unirse, que está en la parte de abajo de esta pantalla, y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa, y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en Unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros, los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros, y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José Castillo del Jota, que en español quiere decir, hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande